Esto suena en Culiacán para RL Music, Grupo La Tercera, delincuencia organizada para ustedes. Delincuencia organizada, delitos a por mayor, así trabaja la mafia, dice por televisión. Salgo loco por semana, otro que se cobijó, navegar con dos banderas, es el principal error. Esta dura la tazona, y el machete está filoso, ande terminando plagas, que se sienten poderosos. Una orden sobrivala, el cartel es peligroso, no nos gustan las jaladas, y el aso se va pa'l pozo. Vale más paso que dure, y no carrera que enganche, el que vaya muy deprisa, lucha puede tropezarse. Cuando las putas son claras, no tiene que preocuparse, aquel que las se la paga, son relaciones de traficantes. Secuestros o levantores, están al orden del día, al que se pasó de lanza, ya lo tienen en la mira. No le soporta a quien sea, nosotros son policías, si le brindó sombre el árbol, ahora le estará cobija. Una mancha más satire, yo no creo que haga bulto, hay gente que se acomide, pero hace más fuerte el nudo. Hay barrito con pegado, soy yo rey, no lo presuro, por mi yo te lobo viejo, no por nada soy el uno. Ahí fue, Grupo La Tercera, Delincuencia Organizada. Sí, también.